Es que se abre un escenario de riesgos y de vulnerabilidades que afecten los procesos soportados por los dispositivos y aplicaciones de las tecnologías de la operación. A la par del proceso de transformación digital adoptado por las empresas, particularmente por la industria minera, es que se abre un escenario de riesgos y de vulnerabilidades que afecten los procesos soportados por los dispositivos y aplicaciones de las tecnologías de la operación. Es ahí donde se torna tremendamente relevante que las empresas adopten una estrategia, unas políticas e implementar medidas que las ayuden a mitigar y ojalá eliminar todos esos riesgos de sufrir un ciberataque. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.